Y por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha objetado el informe de derechos humanos elaborado por Estados Unidos. El portavoz del ministerio, Luke Han, sostuvo que el informe está colmado de prejuicios ideológicos y acusaciones sin fundamentos, llevando a Beijing a expresar fuertemente su descontento con Washington. El gobierno chino le da gran importancia a la protección y promoción de los derechos humanos. Desde la Fundación de la República Popular China, hemos alcanzado importantes logros en pos de esta causa, lo que resulta evidente para la comunidad internacional. Instamos a Estados Unidos a asumir una mirada objetiva y justa sobre la situación de los derechos humanos en China y a dejar de instrumentalizar este tema para interferir en los asuntos internos de China. Aconsejamos también a Estados Unidos reflexionar sobre la situación de los derechos humanos en su propio suelo y a ocuparse, en primer lugar, de sus propios asuntos. Gracias.